Abrense de las manos Abrense de las manos Abrense de las manos Abrense de las manos Unos a otros conmigo Abrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos sido Juntos podemos llegar Abrense de las manos Abrense de las manos Abrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unan sus manos conmigo Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si te encontraron conmigo Juntos podemos llegar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si te encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos